A ver, pez. No sabes con quién te estás enfrentando. Tengo el poder de la amistad o algo así. No sé para qué sirve todavía eso. Tiene que hacer cosas. Mata al pez. Mata al pez. Buen trabajo, chicos. Voy a coger todas las movidas. Para algo servirán. ¿Queremos meternos con los 100 pies saltamontes estos? ¿Por qué no? Joder, nunca me he acordado de los controles a la primera. Mierda, he fallado el desenfundado rápido, lo que quiera ser eso. ¡Ay! ¿Puedo animarte? Círculo, no hacía... Buen trabajo. Ahora spamearé todo como los locos, porque me parece que va a ser la solución a todos los problemas. ¡He hecho algo! Estoy cumpliendo las misiones, ¿verdad? ¡Hombre! He perdido la manía de guardar cada... Es que en realidad no ha pasado tanto. Ahora guardaré. No os preocupéis que ahora guardaré. Pero es que tengo la manía de guardar cada dos por tres cuando veo un punto brillante gigantesco que me dice ¡Esto es el punto de guardado! Si no hay punto... ¿Ah? Creo que le he dado a escapar de la misión, de alguna forma. No hay punto de guardar cada dos por tres. No hay punto de guardar cada dos por tres. Yo puedo hacerlo. ¡Sup! ¡Ah! ¡Buterfla! ¡Ah! 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 Pero me parece raro que en la entrada del pueblo yo le hubiera puesto un punto de guardado por si acaso. Porque me voy a tener que acostumbrar a guardar cada vez yo. Y a veces no me voy a acordar. Eso va a ser un poquillo malo, pero bueno. Guardar niveles. Estoy matando a toda la fauna de la localidad y pienso coger eso que hay ahí. ¿Son hormigas gigantes? Ah, pensaba que era una especie de hormiga gigante y a lo mejor saltamontes o grillo o alguna historia extraña. Pero lo más importante, vamos a hacernos la pregunta que estamos evitando todo este tiempo. ¿Cómo demonios vuelvo a subir? Aunque por el lado positivo he encontrado la playa. ¿Y ahora puedo bucear? Porque molaría. Pero por el lado bueno he encontrado la playa. Por el lado malo no sé cómo demonios vuelvo. Kiwi, azabache. Magnífico. Espero que se puedan aprovechar todas estas mierdas que estoy cogiendo y no solo para venderlas. Oye, ¿los enemigos me dan dinero o no me dan dinero? Porque es una cosa que todavía no he descubierto. El juego está bien. No me esperaba que la ciudad fuera tan grande y con tanta gente. Aunque bueno, no tiene tanta gente realmente. Pero no me esperaba los muñecos de Yoda, estos parlantes tampoco. Y el sistema de combate, aunque cuesta acostumbrarse a que tú no atacas, solamente haces especiales. Me han dado nivel por nadar. Buen trabajo. ¿Cómo puedes nadar solamente con los pies? Aquí haciendo la rana con la espada cogía. Puedes soltar la espada, eh. Ponte un enganche o algo en la espalda, desgraciado. Que estás aquí nadando con un brazo nada más. La otra por lo menos sabe nadar. Eso es el estilo ahí bueno. Bueno, no me creo que nades tú tan rápido. Abraza con un solo brazo que con la tía Acrol. El juego ha perdido realismo ya. Evidentemente Acrol es mucho más rápido que Abraza. Y sobre todo sujetando una espada y yendo con el traje este súper extraño que me lleva. La otra por lo menos lleva una especie de traje de baño ahí. De cuerpo entero, pero más o menos traje de baño. Y ahora me estoy alejando más de mi objetivo. Y no sé cómo demonios pienso llegar. Pero esta serie va a ser... Ya lo dije y ya lo voy a repetir más. Esta serie va a ser eternamente larga. Porque creo que me han dicho que me como un sándwich y que vuelva a la ciudad. Y nada más que por eso ya la he liado pardísima. Y ahora por algún motivo se me está petando esto hasta el infinito. ¡Dios! Necesito estar más lagueado. Este enemigo brilla. Y creo que quiero lo que tiene en la espalda. Se me olvida hacer el... ¡Dios! ¿Qué está pasando? ¿Por qué de repente se ha petado? Es el enemigo este... Voy a guardar por si acaso. Tiene nivel 9 ahora que lo pienso. Ahora que lo veo. Pero yo quiero el... El tío enjollado este. ¡Dios santo! ¿Qué coño ha pasado? Me he metido con quien no debía. No tenía que haber venido para acá. ¡Ja! Eso me pasa por meternos con el molusco del lag. Vale, esto ha sido inesperado. Y... He vuelto aquí como si nada hubiera pasado. La pregunta es... ¿Conservo los niveles? ¿Y conservo los objetos? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo podía mirar mi inventario aquí? Algo que haya cogido... Un kiwi no sé qué cogí en la playa. Tengo un kiwi no sé cuántos por aquí. Kiwi y azabache. Tengo dos, mierda. Ahora no sé si el utilizo que cogí fue el primero ahí. Pero creo que se me han guardado las cosas, creo. Lo que quiero decir con ello es que no me voy a volver a tirar bajo el agua. Aunque sea tentador. Aunque probablemente mate a uno de estos solamente para... Para... Para por lo menos desfogarme un poco. Pero diferencia de tres niveles, santa madre de Dios... Ha sido mucho más de lo que me esperaba. Han matado a la tía en un momento. Vamos a... Voy a ir a continuar con la historia. Vamos a suponer que los objetos que he conseguido los conservo. Pero quién... No, también. Al dejar de saltar por las escaleras es peligroso. Oh, tenemos un momento íntimo por ahí. Subí al siete. No he conseguido los objetos. Mierda, ya iré... Completé dos misiones. ¿Esas misiones se quedan completadas? Misiones. A ver... La corona quiere decir que está completada. Yo creo que estas están completadas. Busco una escama pequeña. Y derrota a dos, como se llamen. O sea que... Yo creo que... Yo creo que se ha guardado, espero. Creo que sí. No lo sé. Vamos a ver otra... Ridícula conversación. Todavía no puedes tener esta conversación. Pues no me muestres el símbolo siquiera. Qué tontería. Pero sí, no sé por qué... Enemigos de tres niveles ya son demasiado por lo visto. Eh, tú, chiquilla, quiero hacer intercambios. No huyas. Calzas. ¿Cómo puedo ver qué armadura tengo puesta yo? Atributos? No. ¿Cómo puedo ver qué armadura tengo puesta? Ojalá hubiera algún menú aquí a la vez que me dijera que tengo puesto. Tal vez subiera al seis... Ay, no me acuerdo. Da igual. O sea, de todas formas no voy a volver a... No te voy a comprar las calzas esas porque no sé qué calzas tengo. Es lo malo. Le he dado a Star y había salido un mensaje de Star, joder. Bien, has descubierto una chiquilla. Maravilloso. Luego ya somos diez amigos. Tiene esto en plan modo Facebook también por ahí. A ver, ¿qué pantalones lleváis? Pregunta... Juma. Pantalón Juma. Vale. Ahora ya estoy en disposición... Ah, bueno, no, espérate, antes de nada. ¿Puedo ver qué estadísticas tienen los pantalones como se llamen? ¿Por qué no me ponen las estadísticas? Eh, seleccionar. No. Ah, detalles. Ahora. Siete y ocho. Vale. Uh, ¿tienes peso? ¿Tienen peso los personajes más completos de lo que esperaba? Eh, tú, chiquilla, vuélveme a intercambiar. Sí. Lo que tú quieras. Calzas regnas. Son definitivamente diferentes. Y las escamas pequeñas me han dicho que eran para armaduras o algo así. A lo mejor debería intentar conseguir. Eh, dieciocho y nueve. O sea, son mejores. Vale. Ahora sí que te cambio. Algo que no cueste tanto dinero. Todas mis tonterías que cojo del suelo cuestan más que las armaduras. Es el mundo al revés esto. Tengo dos cadenas azules. Te dejo una. Maravilloso. Estoy orgulloso. A ver qué tal son. Pero, pues, lo de hablar con todo el mundo de la ciudad y que todos tengan cosas que venderte es extraño. ¿Qué tal los pantalones? Un poco feos, un poco feos. A ver si le queda mejor a la otra. Que por lo menos va de azul. Son el conjunto. Maravilloso. Las zapatillas quedan súper feas, pero por lo menos tenemos el conjunto hecho. ¿Ves qué bien? Ahora sí que lo estamos sintiendo. Eh... ¿Dónde estoy? Mierda. Vamos por el puente. Como si no hubiéramos venido aquí tontamente. Hay que ir otra vez por campo otra vez. ¿Te pone lo que mejora? No me lo ponía con el intercambio de la cría, eh. Me parece que no. ¿Me lo ponía? Ups. Pero de todas formas, podía poner al lado lo que... Lo que... Lo que costaba y ya está. Mira, he conseguido la cadena azul otra vez. Ha sido todo beneficioso. Y más wasabi. ¿Me voy a salir? O sea, voy a farmear fuera de cámara o algo. Voy a salir fuera de la ciudad a coger las cosas azules que me encuentre. Eso es donde estaba en la playa, yo creo, eh. Creo que caí... No. Caí más para allá, eh. Pero no estaba tan lejos de... Nota mental. Vamos a no ver la playa ahora mismo. Solo para... Avanzar en la historia un poco en la ciudad. Ah, y puedo completar las misiones. He timado a una cría. Es posible que lo que haya pasado en realidad es que acabo de timar a una chiquilla. Pero por el lado de vosotros podemos tener un momento íntimo por aquí escondidos detrás. ¿Qué es esto? Ah, si el NPC no está afuera, te aparece en su lugar un orbe misterioso rojo. Vale, pero sí que hay que entregar las misiones. Lo cual... Ojalá, a lo mejor, no hubiera que entregarlas. Un momento, pero espérate. El momento este íntimo y privado. ¿Dónde se puede tener? Porque no lo veo. Tiene que ser arriba en la casa. ¿Podemos invadir la casa? Hola. Inspectores de propiedad. Jugadores de RPG. Un momento. No, es que esta es la casa de Dunban. Esta es la casa de la tía. Y no puedo tener esta conversación. Dunban, ¿cómo te va? Dunban. Hola. Todavía te has podido tomar la sopa por lo menos. Sé que estaba sólida. Y me gusta la colección de katanas que tienes ahí por algún motivo. Puedes manejar la espada más poderse del universo y tienes una colección de katanas todas iguales. ¿Qué te ha parecido la comida que te trajo, Fiora? Me parecía un sándwich. He acertado la pregunta. Se esforzó mucho para hacerte algo especial. Un sándwich. Estaba muy bueno. No tienes motivos para mentirme a mí. Si no te gustó, me lo puedes decir tranquilamente. No, la comida de Fiora es lo mejor que he probado. Era un sándwich. Eso está muy bien. No es que no pase nada porque sea un sándwich, ¿vale? Pero tampoco era muy reimbombante, muy especial. Así que, Fiora, ya sabes. Tu cometido en este equipo por ahora es literalmente ir a la cocina y hacerme un sándwich. Por el lado bueno, solo queda mejorar a partir de ahí. Así que solo puede mejorar a partir de ahí la situación. Y creo que la hemos dejado atascada. No, vale. Se ha encontrado la forma de volver. ¡Hay papeleras! Quietos paraos. ¿Dónde? No, no. Es porque puedo inspeccionar las casas. Oye, tenéis un arma para mi amiga que definitivamente recuerdo su nombre. A lo mejor la relación no va a llegar muy lejos y no sé cómo se llama, pero... Puedo comprar esto. Puedo comprar varios por algún motivo. Puñales defensivos. Cambiar personaje. A ver. Ataque automático. 70. O sea, azul era mejorar, rojo era menor. Menos crítico, lo cual es... Si es la típica clase de ladrona, el crítico siempre va a ser importante, pero bueno. Por ahora parecen mejores, o sea que comprar, venga. La casa por la ventana. Te voy a vender los puñales estos que tienes de antes que están usados. Y no sé si los puedo vender si los tiene equipados. No. Ojalá se pudieran auto equipar en la compra, pero bueno. Ojalá se pudieran auto equipar en la tienda, honestamente. A ver los nuevos puñales y a ver cómo son el diseño. ¿Puedo girar al personaje? No. A ver. Haz alguna pose o algo que los vea. Hostia, el crítico ha bajado bastante. Pero bueno, no he hecho muchos críticos. Vale, sí, son estupendísimos de buenos. Vale, una pregunta. ¿Las piedras, cuando se engarzan, se quedan equipadas en el arma? ¿O se pueden quitar? Se pueden quitar, vale. Entonces no sé por qué no estoy poniendo estas cosas directamente. Voy a poner más fuerza y más vida aquí, súper egoístamente en el arma y ya está. Luego ya les equiparé a los otros. Ahí sí, voy a venderte la otra movida. Y por ahora me voy a quedar con los objetos chatarreros que he ido cogiendo por ahí. Aunque como hay peso no voy a poder tener... A lo mejor infinitos, pero bueno. Vale, vamos a completar la misión. Vamos a ver el pueblo, a lo que me digan, qué tenía que hacer ahora. Ya de verdad. Y más misiones. ¿Qué cabeza la mía se ha despistado? He perdido una cosa que necesito de verdad. No podrás ayudarme a encontrarla. Tú no te levantes, no vaya a ser que la encuentres. ¡La llave! Sí, ¿por qué no? ¿Qué me atorías con la actuación... Con la actuación de la dama en apuro? Es perfecto que soy meme y he perdido la llave de mi casa. Lo primer paso es reconocerlo. ¿Mi vida está en tus manos? Vale, sobra todo un poco. La estoy buscando con todo mi interés, que lo sepas ya. No sé lo que está en un callejón por aquí, pero... ¿Puedo salirme? No me detendrás. Acabaré haciendo parkour juego y lo sabes. Para escaparme de la ciudad esta. Voy a entregar la misión que tengo aquí al lado para entregar. Sí, sí, azul es mejor, rojo peor. Ya lo sé, pero es que no me acordaba... ¿Dónde está la misión? ¿Estará arriba? Hay un punto rojo. Y quiero saber cómo se llega. Me subir a las cosas si es necesario. Creo que me lo puedo subir ahí arriba. Y de ahí arriba subir al balcón ese. ¡Ah! Pero tengo que sentirlo más. Joder, Sulk, no sabe saltar. Pero la misión me la pone en rojo aquí, como que ya... Como que puedo completarla, pero no lo veo. Aquí hay una misión para entregar. No podré a estas horas, o lo que sea. Voy a mi auténtico... Ah, por aquí se subía para arriba, vale. A lo mejor no tengo que hacer parkour, aunque... Si lo hago es por gusto, no por obligación. El parkour se hace siempre de buena gana. Y ahí había un tío de abajo que me... Ahora iré a por él. Quiero ver si puedo completar la misión esa roja. Pero por aquí no estoy yendo ni de coña a dónde tenía que ir. Vale, pues nada. Voy a coger la misión del tío de abajo. Hay algunos... Quirocunicos a las afueras del distrito comercial. Sería muy peligroso que consiguieran entrar a la colonia. Podrías lidiar con ellos. Puedes matar más cosas así en plan al azar. Sí, sí que puedo. Joder. ¿Y qué más? Puedes hacer una buena zurra a los molucanes de la ribera. Siempre pulman por la playa cerca del distrito comercial. Sí, 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 sí. Será posible. Me atacaron de camino a la cueva, no sé quién. Podrías llevar un arma como todo el resto de la población. A lo mejor no tendríamos que matar a todo el mundo por ti. Pero bueno, tú si tienes pasta... No me importa tanto. Tiene más misiones. Tienes que matar X, D, Y. Ya está. Bien. Voy a completar 27 misiones cuando... La próxima vez que salga a explorar y sí que me dedique a matar gente. ¿Qué? Tú lo has visto, ¿no? O sea, no estoy loco. Pero creo que he hablado... He intentado hablar con una... Con NPC y lo he transportado fuera de la existencia. Creo que la hemos matado, de alguna forma. ¡Oh! El líder es evidente... Evidentemente el líder era Yoda, vale. Se han... Se han... Se han despejado estos... Pensaba que la gente se iría a sus casas cuando se les acaba el horario de estar por ahí en la ciudad, pero no. Se te transportan. Fuera de la existencia. Lo cual está bastante bien. Vamos otra vez para acá. Por ahora tenemos que ir siempre por aquí. Ojalá haya algún método de transporte mejor. Yo qué sé. Monopatín volador o algo. Es el futuro esto. Tiene que haber monopatines voladores. Porque lo de ir caminando para todos los sitios... Ha pasado de moda ya. Noche. Creo que lo de arriba a la derecha es un reloj, pero todavía no sé leerlo. Y al tío que estaba aquí no hemos hecho ninguna de sus misiones, o sea que no voy a hablar con él. Vamos al laboratorio. Tiene que pasar algo ya que seguramente... Avance la historia. Raro me parece que no haya explotado nada todavía. Para estar infestado de enemigos fuera está muy pacífico todo. Anda, el otro. Si uno estaba labiendo la espada, es mentira. Bueno, esto cuenta como desastre, ¿no? ¿Te acabas de cargar al evidente romance? Vale, te ha dado. O sea, qué demonios. Fiora, ¿estás bien? Uh, estoy bien. Ah, está rompido. ¿Qué? ¿Qué significa que está rompido? No te preocupes por mí? Podría haber morido. No te preocupes, ¿no? El Monado no puede cortar la gente. Oh. No te preocupes, ¿no? ¿Qué te pensaste, Ryan? Perdón. Me vine a preguntar un favor, pero no estás aquí. Y yo vi el Monado, y... Sé que estoy aquí mucho, pero incluso necesito aire fresco a veces. ¿Tienes tu cuerpo aún se siente caliente? Tenemos que ser muy cuidado con el Monado. No es un jugo. Sé, hombre. Solo quería tocarlo. No sabía que lo haría. No sabía que lo haría. Lo siento. Pero ¿es verdad que el Monado realmente no puede cortar a la gente? El patrón en ese círculo. O quizás es un símbolo. Creo que muestra cuál es el poder que el Monado tiene en el momento. ¿Pero crees que es... ...un símbolo? Bueno... Si puedo encontrar una manera de aumentar el número de símbolos... ...definitivamente. Debería. ¿Son japoneses que no saben leer kanjis? Pero... ¿Por qué estabas más preocupado por una máquina que yo, Shulk? Bueno, solo... ...pues expliqué por qué. Eso no es el punto. ¿Por qué? Uh... S-s-sorri... Va a cambiar el símbolo. Ah, no. Yo digo, va a darle un golpe sin que iba a cambiar el símbolo. A nadie se le había ocurrido. Menos mal que no. Aunque está habiendo un flashback o algo. ¡Visiones! Estupendo. Podemos ver el futuro ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Visiones! 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 de la luz salió, lo mismo que ahora mismo. No quiero decir eso. Un sentimiento como el tiempo ha parado, y luego... El tiempo ha parado. Entonces, ¿no fue solo yo que vio eso? Eso suena extraño. ¿Es otra cosa de Monado? ¿Quién sabe? No importa lo bueno que sea una espada, eso es lo que pasa cuando lo mantienes. Parece que Dunban realmente es el único que puede usarlo. No voy a dejar mi hermano usarlo de nuevo. No después de lo que lo hizo a él. Oh, perdón. No lo decía así. En todos modos, el punto es que estoy bien. Para ser honesto, esto ha sucedido un poco de tiempo antes. He estado investigando a Monado durante un tiempo. Mira, no actúe como si esto no es nada. Mira, no te preocupes. En todos modos, Ryan, ¿qué quieres preguntarme sobre eso? Ah, sí, eh, el viejo Square Tash me va a poner en la responsabilidad. ¿Te gusta en la responsabilidad? La responsabilidad. El colonel estaba bastante nervioso hoy. ¿Has te golpeado? Bueno, si me golpeó, es ni aquí ni ahí, realmente. Aunque, en realidad, me acabó de golpear. Y eso no es todo. Me hizo hacer un militares ejercicios y ajustes. Wow, maldito. Sí, ahora tengo que ir a la ruina de Magma y atrás. Entonces, tienes que ir a recoger los cilindros. ¿Eso es el que? Ellos están utilizando para poder la artillería móvil. Parece que el daño ha sido reparado. Ellos no pueden mover sin la energía de Eter. Y parece que la estación de combustible está toda nuestra. ¿La artillería móvil es esa gran máquina que cayó en el distrito residencial? Sí, probablemente. ¿Sabes tu camino por ahí, ¿verdad? Sí. Ok, voy con ti. Sí, sabía que lo sabía. ¿Sabes? No, no, no. Las ruines de Magma están en Tephra Cabe, ¿verdad? Escuché que hay un mal de la nación allí. No podía tomar si algo sucediera a Shulk. Él es delicado. No como tú, Rhyme. ¿Qué estás haciendo? Estoy bien. Me puedo cuidar de mí. Pero... Ok, lo tengo. Te haré una promesa. Shulk no va a niñar. Una promesa no significa mucho, de ti. No. Pensaba que decía que querría venir la tía. Pues no es jugable, al fin y al cabo. Pero devuélveme la armadura, oye. Mierda. Creo que nos vamos a quedar sin armadura. Ha. Debería probar a manejar a la otra. A ver, eh, ahora puedo hacer lo de las artes. Y el árbol de habilidades. ¿Podemos guiscarle a la monado así tranquilamente? No. Oye, mira, se ha reparado... Se ha reparado la raja del contenedor este. Que, por cierto, parecía que estaba saliendo algún gas. Que, afortunadamente, no era pendenoso ni nada por el estilo. Porque si no, vamos, lo estaban fumando... A más no poder. Hasta que no va a durar el live stream... Un rato más. A lo mejor, siempre que no ocurra nada por el camino... Voy a intentar llegar a la ciudad esta nueva que me han dicho. Porque es que hoy no hemos hecho nada. O sea, hemos entrado aquí, no hemos hecho nada. Y voy a ver lo de los menús. Que no lo he mirado todavía al final. Mejorar las artes y organizarlas. Tengo cuatro. Cuatro tengo puestas. Tampoco... ¡Oh! Pueden subir de nivel. ¡Ah! El filón de antes tenía buena área. Probablemente me lo mejore si puedo. Necesitas 240 PAs. Y tengo... 324 ahí arriba. Lo que no sé es cómo de rápido se ganan ni nada. ¿Puedo cambiar de personaje? Puedo cambiar de personaje. ¡Wow! No sé qué habilidades tienes. Esta tiene buena pinta, tal vez. 240 también. Y él tiene 311. Son individuales. Puedo cambiar las de orden también, vale. Lo de explosión de aura tiene buena pinta. ¿Qué demonios? Voy a mejorarlo. Porque sí. Mejorado. Bien. Y ahí. Y Sulk. Espérate un momento. Los PAs a lo mejor se utilizan para los árboles de habilidades también. No lo he pensado. Voy a ver los árboles de habilidades primero. Humanidad, integridad e intuición. Y esto me lo tengo ya puesto. Permite llevar una armadura media. ¡Oh! En combate aumentan los PVs recuperados al revivir a un aliado. Los aliados se pueden revivir, cosa que no sabía. Las misiones cumplidas reportan más experiencia. Esta tiene pinta de estar cheta eventual para subir rápido de nivel. Mejora la defensa física y etérica. Aumenta el daño por cadena, que no sé lo que es. Pero vale. Las artes de curación restauran más PVs. Pero no tengo ya una así. A nuestros al revivir. Cuando haya recibido ánimos. Después de un ataque en cadena se recuperan PVs. La barra se llena más. Pfff. Ni idea. Eslabón adicional. La mitad de las cosas no lo entiendo. Aumenta el ardor generado por la afinidad en combate. Agilidad más al iniciar el combate contra un rival más fuerte. Aligera el peso del equipo. Esta puede ser buena para llevar más mierda. Que es una cosa de acabar haciendo seguramente. Mayor posibilidad de alcanzar estado febril durante el refinado. Mejora la suerte en el ataque por la espalda. Creo que voy a mejorar esto. Es que lo revivir a un aliado no me vale para nada. Pero quiero lo de más experiencia. Ah, no lo puedo activar. ¿Por qué no lo puedo activar? Creo que solo puedo tener equipada una barra de estas a la vez. Voy a tirar por integridad entonces por lo de más experiencia. Para subir más rápido el nivel. Pero no puedo hacer esto nada todavía con ello. Y esto cada uno tiene unas distintas pero no las puedo poner. Estas son las afimedallas estas. Y tengo puestas 5 de 5. Necesito PP creo. No puedo equipar ninguna. ¿Y cuánto PP tengo? No lo puedo ver. A lo mejor no me han dado puntos de estos todavía. Pero no tengo PP. ¿Dónde veo el PP que tengo? Porque no lo veo. Los sitios en la interfaz están en los sitios un poco raw pero... No sé cuánto PP tengo. Me pone PP 0 de 700. Pero no tengo PP todavía entonces. Digo yo. Voy a ponerle a Sulk su ataque. Mejorado este de Naria que me ha gustado. Y ya está. Ya he hecho todo lo que podía hacer por ahora. Venga, vamos para adelante. Porque decía que quería ir a no sé dónde y no estoy ni moviéndote. ¡Ah, hola! No he sido muy lejos. No os olvidéis de nada. Lo acabo. No sé quién es pero os tenéis preparados bien. He mejorado mis habilidades. Si quieres venir con nosotros dilo y ya está. ¿Eh? Haciéndote rogar muchísimo. Voy a comprar cosas o algo. Le he comprado un arma y le he puesto la armadura y él ya sigue teniendo. ¿Quieres intercambiar conmigo? Llegaron. 2 Gracias por ver el video.